Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En Marcha, esta iniciativa de comunicación de falange española de las Jons para acercar a todos nuestros simpatizantes, afiliados y en general a todos los que nos quieran escuchar las noticias en clave falangista, en clave nacional sindicalista, las noticias y el análisis de las mismas. Bueno, llevamos varias semanas sin acudir a esta cita, parón obligado por las fiestas navideñas, pero estamos aquí ya de vuelta en este 2019 y con ilusiones renovadas. Esperamos que este programa, que ya cumple varias ediciones y que cada vez se está difundiendo más, pues siga creciendo en número de visitas, siga creciendo en todos aquellos que nos seguís y que nos enviéis vuestros comentarios, ¿no? Sabéis que hay distintos medios para hacernos llegar vuestras sugerencias, vuestros comentarios, si queréis que se trate algún tema o simplemente dar vuestra opinión, podéis hacerlo a través del correo electrónico redacción, perdón, redacción, arroba en marcha punto tv, ¿vale? Ese es el correo electrónico al que podéis dirigiros. En ese correo electrónico podéis enviar también los artículos de opinión que queráis hacernos llegar, porque sabéis que En Marcha es un sistema de comunicación de falange española de la Jons, multiformato, porque tenemos estas grabaciones en vídeo, tenemos una página web en la cual quedan recogidas todas estas grabaciones, pero también donde se incluyen artículos de opinión y tenemos un mensual en pdf. Bueno, pues cualquier información, cualquier artículo de opinión que queráis que entendáis que es de interés para que se divulgue, nos lo podéis hacer llegar a través de esa dirección de correo, redacción, arroba en marcha punto tv, y bueno, pues lo revisaremos y si entendemos que efectivamente es de utilidad, pues le daremos toda la difusión que se merezca, ¿vale? Si no, pues bueno, pues también tenéis las redes sociales, las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, tanto las del propio En Marcha como las de Falange Española de la Jons. Todos los sistemas de comunicación abiertos para atender vuestros comentarios, vuestras solicitudes y bueno, cualquier petición que tengáis. Entonces, eso sí, os animamos, os pedimos por favor que nos ayudéis a difundirlo, con lo cual estas grabaciones, si os llegan a través de Youtube, si os llegan a través de Evox, si os llegan a través de Facebook, donde sea, por favor, si sois tan amables, ayudarnos a difundirlas para que así lleguen a cuanta más gente, mejor. Bueno, pues está con nosotros Pablo Márquez, como siempre, uno de nuestros colaboradores habituales. Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Cómo te han ido las Navidades? Bueno, hemos estado una semanita en Galicia, hemos estado disfrutando de muy buen tiempo, que sabes, con un poco la condición indispensable de cuando vas a Galicia, decir, uy, me doy siete días, me va a hacer malo. Ya no pasa eso. Es mentira. Hace una temporada, hace por lo visto dos, tres años que... Lo que pasa es que lo de buen tiempo, mal tiempo, eso depende de cómo lo mires. Yo he estado también unos días en el Pirineo, donde no había nada de nieve, no ha caído ni una gota, y lo que nosotros, los madrileños que íbamos ahí de vacaciones, le llamábamos buen tiempo, los lugareños decían, ya lo pagaremos, ya lo pagaremos. Sí, efectivamente. De todas formas, lo del cambio climático, por lo que se ve, debe tener algo. Debe tener alguna razón, ¿no? Yo recuerdo una película de Vizcaíno Casas, al comienzo de ella, creo que es la de las autonosuyas, en la que decía, había unos paisanos en la plaza de un pueblo mirando al cielo, y uno de ellos decía, desde que murió Franco es que hace mucho mejor tiempo, y el otro le repiclaba, desde que murió Franco es que ya ni llueve. O sea que, todo depende del ojo con el que se mire. Bueno, pues vamos a analizar algunas cuestiones de las más importantes, creemos, que han sucedido a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Teníamos apuntadas en agenda al menos tres, aunque el formato del programa, sabéis que pretende no extenderse mucho en el tiempo, con lo cual, tendremos que ser necesariamente concisos. Si quieres, vamos a empezar por, de las tres que habíamos elegido, la que menos espacio ocupa en los medios de comunicación, ¿vale? Porque de las otras sí es verdad que se habla algo más, pero de esta en concreto, prácticamente pasa inadvertida en los medios de comunicación. Queremos hablar de la situación que viven en España, en algunas regiones de España, los agricultores, la gente que vive del campo y que, por una decisión de la Unión Europea, pues están viendo peligrar su modo de vida. Modo de vida que ellos ejercían hasta ahora, que lo heredaron de sus padres, que a su vez lo heredaron de sus abuelos. Bueno, pues a partir de ahora y por decisiones adoptadas a muchos miles de kilómetros, en Bruselas, ese modo de vida está peligrando. Vamos a empezar haciendo referencia al sector de los cítricos, al sector de la naranja. Muchos de vosotros sabréis básicamente en qué consiste el conflicto y la situación en la que están viviendo, ¿no? La situación real es que los precios a los que les pagan a estos productores, vamos a hablar de la naranja, pero seguramente hay otros muchos productos que están en la misma situación. Bueno, los productores de la naranja, el precio que se les paga por las naranjas no cubre ni siquiera los gastos que a ellos les produce, bueno, pues tener esas producciones de naranjas, los sueldos, no sé, los abonos, los fertilizantes, nada. Sí, en el caso ganadero, por ejemplo, que ahora lo tengo muy reciente por el tema de Galicia, pues se están cerrando cerca de dos centrales lecheras o lecherías o como le quieran llamar, o industrias lácteas a diario en Galicia. No les merece la pena. O sea, me parece que tienen unos márgenes de 0,30 céntimos, 0,35 céntimos, con lo cual, lo que tú hablabas, unas tradiciones ancestrales de crianza, de ganado, de leches, de lácteos y demás, pues se han dado cuenta de que están completamente ninguneados por el tema de la Unión Europea. O sea, no les merece la pena gastos de veterinario, gastos de vacunas, gastos de alimentación, gastos de trabajadores, con lo cual, pues es una pena que un sector como el lácteo gallego, que seguramente sacará adelante un montón de familias, igual que el Percebe, que ahora mismo se está vendiendo el Percebe de Marruecos, en Almería, por ejemplo, en la crisis del pepino, en Limón, en Murcia, que se supone que es una de las despensas de cítricos europeas, o sea, se ven también ninguneados por la importación de limones de Chile, de Argentina, no entiendo cómo puede ser más fácil que traigan, importen limones de Chile a Argentina, teniendo en Murcia una cantidad de limones tremenda. Claro. Ahí la cuestión es que, en el caso, por ejemplo, de los cítricos, de la naranja y la mandarina, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo con Sudáfrica, de tal manera que se ha inundado el mercado europeo, también el español, de naranja y mandarina sudafricana, que es de peor calidad, que no tiene los mismos controles que tienen las que se producen en España, y eso lo que ha hecho es, claro, tirar los precios de la naranja y la mandarina española. Entonces, hay dos regiones, fundamentalmente, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que son los dos principales productores de España. España, a su vez, es el principal productor de cítricos de la Unión Europea y ese sector está prácticamente liquidado. Claro, muchos se preguntan, vamos a ver, ¿para qué nos sirve estar en la Unión Europea? ¿Cuáles son los beneficios? ¿No? Éramos 500 millones de clientes. De posibles clientes, claro. Cuando nos incorporamos a la Unión Europea, se le decía a las empresas y a los productores en España, bueno, pues a partir de ahora vamos, decían a partir de ahora como si los españoles no hubieran exportado históricamente, ¿no? Pero bueno, a partir de ahora vais a disfrutar de las ventajas de estar en un mercado de 500 millones de consumidores. Bueno, pero la Unión Europea debería proteger a los productores europeos, a los españoles en este caso concreto. Pues no, la Unión Europea prefiere tirar los precios de los productos a costa de las familias andaluzas y valencianas que ya no van a poder vivir de estos trabajos porque no da, porque no da. Entonces, ¿para qué seguimos en una Unión Europea que en lo básico, que además de imponernos políticas de recortes, que además de imponernos incluso medidas ideológicas, ¿no? Porque vemos que los países de la Unión Europea que tratan de tener políticas propias en familia o en defensa de la vida les amenazan con sanciones. Entonces, ¿para qué queremos seguir ahí si encima el negocio económico, que es prácticamente lo único por lo que nos podría interesar, vemos que no hay negocio tampoco? Es simple y llanamente cargarse los sectores agrícolas, ganaderos, someternos a esa España de servicios, de camareros. En fin, es muy duro porque, claro, hay muchísimas familias que lo que decíamos, ¿no? Que lleva toda la vida trabajando en eso, que no conocen otro oficio y que luego, además, con ese afán de integrarnos y de la introducción de inmigrantes que suponen una mano de obra barata, un trabajo precario, está acabando con la capacitación de españoles que no tienen a lo mejor los estudios o que no pueden acceder a otro tipo de trabajo, sino que se defienden con estos trabajos, ¿no? Claro. Al final, la Unión Europea obligó a España a deshacerse de su industria, ¿vale? Aquello que le llamaron la reconversión industrial perpetrado por el Partido Socialista Obrero Español, que fue el desmantelamiento de la industria en España. Después vino, o a la vez vino, el desmantelamiento de nuestros sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros también. Claro. Se ve que la Unión Europea había programado para España, que España fuese, digamos, el lugar de vacaciones, ¿no? El lugar de vacaciones de los jubilados europeos, que vengan a España, donde haya bajos salarios, para que así lo puedan costear perfectamente, pero que España, todos sus niveles productivos, que es, digamos, además, es que el sector primario y el sector secundario, la industria y la agricultura, la ganadería y la pesca, es lo que le da consistencia a las economías de los países, de tal manera que cuando llega una crisis, los que tienen una industria potente, los que tienen una agricultura, una ganadería y una pesca potente, pues resisten. Ahora bien, los que vivimos del turismo, pues claro, cuando Europa se postipa, aquí nos agarramos un catarro que se transforma en 5 o 6 millones de parados, que es lo que nos ha pasado recientemente, ¿no? Entonces, pues sinceramente, si Europa, el plan que tiene trazado para España es ese, España lo que tiene que hacer es desentenderse de Europa. Además, hay que recordar que hasta hace no mucho tiempo, hasta ese momento de la reconversión del plan industrial, España estaba haciéndole en los astilleros los barcos, los destructores a los Estados Unidos. Ahora hemos pasado de vender barcos a vender de mala manera bombas que efectivamente matan a países como Arabia Saudí. Hay un desmantelamiento total de absolutamente todas las actividades económicas que pueden hacer tener un poco de soberanía, pero claro, efectivamente es que no tenemos soberanía a nivel económico, a nivel político ni a nivel social. Claro. Fijaos que al final la proporción entre la parte, digamos, del Producto Interior Bruto que España le debe a la industria o al sector agroalimentario es justo la inversa de la que merecería, ¿no? Porque nosotros tenemos un sector servicios que supone el 80% del Producto Interior Bruto y solo el 20% se debe a la industria o al sector secundario. En países como Alemania o como Francia es justo al revés. Tienen, a lo mejor, Alemania el 80% de industria y el 20% de servicios. Y en Francia es el 70-30%. No pensemos que eso se debe solo a las malas artes de los gobernantes españoles. Efectivamente, los gobernantes españoles sobre todo son responsables por haber aceptado ese status quo al que nos abocaba la Unión Europea. Pero es que este es el modelo que busca la Unión Europea. Por eso, nos gusta insistir mucho porque hay muchos de los que nos siguen, de los que me están siguiendo, digamos, la evolución de nuestra candidatura para las próximas elecciones europeas que nos dicen, pero ¿por qué insistís tanto en la Unión Europea? Ya hay muchos problemas en España, dejaros de la Unión Europea. Claro, es que eso es no saber que la Unión Europea influye decisivamente en cuestiones del día a día de los españoles, cuestiones económicas, en cuestiones ideológicas. Entonces, es que si no nos liberamos de la Unión Europea, es imposible que mejore nuestra economía, es imposible la generación de empleo, pero es que es imposible también combatir la ideología de género, proteger nuestras fronteras, todo eso se debe a la Unión Europea. Entonces, si no tenemos eso claro y no decidimos enfrentarnos a esa burocracia de Bruselas, estaremos perdidos. No, no, es que además es que, mire, Inglaterra, Inglaterra, por ejemplo, se ha visto ninguneada en la Europa por Francia y por Alemania, sus acuerdos preferenciales o los acuerdos que deberían tener con ellos, han dicho, han dejado de ser positivos, pues nosotros aquí no pintamos nada. O sea, la Unión Europea está diseñada para países como Francia y Alemania, los demás somos de segunda división. En fin, bueno, pues todas estas son las cuestiones que se ocupa la coalición ADN y todas estas son las reclamaciones y las propuestas que va a llevar esa coalición ADN a las próximas elecciones europeas, en las cuales va a ser la única fuerza netamente euroescéptica, es decir, netamente contraria a Bruselas, a sus imposiciones, a sus recortes y a su burocracia, la única candidatura netamente euroescéptica va a ser la de ADN. Así que, los que tengamos claro que Bruselas, la Unión Europea, las instituciones del nuevo orden mundial son un problema grave para España, es decir, que hay que librar un combate frente al globalismo, frente a la mundialización, aquellos que defendemos la soberanía de las naciones, pues ADN necesariamente tiene que ser su candidatura en las próximas elecciones europeas. Cambiamos de tema, abordamos ya la cuestión, digamos, doméstica, ¿no?, de política nacional, en este caso política autonómica, lo que pasa que en España, pues al final todo se mezcla, la política autonómica con la local, con la nacional. Vamos a tratar el tema del pacto que por fin se sellaba entre las tres fuerzas políticas de la derecha, las derechas que han dado en llamar, de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox, para que haya un cambio político en la Junta de Andalucía, para desalojar al Partido Socialista, ya veremos si se desalojan también, no solamente a las personas, sino a las políticas que llevaban a cabo, y para aupar a esa Junta de Andalucía a Juan Manuel Moreno Bonilla, que era el candidato del Partido Popular, candidato del Partido Popular que debe estar dando palmas con las orejas, porque pensaba que estaba acabado políticamente, y por un birli-birloque de la política, sin embargo, pues se va a encontrar como presidente de la Junta de Andalucía. Hemos visto además, a lo largo de los últimos días, como ha habido una especie de evolución, de dejarse querer unos con otros, bueno, el pacto de Ciudadanos y Partido Popular, pues no parece que tuviese mucha problemática. Fue más problemática la adhesión de Vox, en principio puso unas condiciones que a muchos españoles, pues dijeron, oye, por fin hay alguien que defiende esos principios, y que va a ser inflexible, entre otras cosas, porque los líderes de Vox, a nivel nacional, decían que a ellos no les asustaba un posible escenario de repetición de las elecciones, pero que en ningún caso iban a ceder en sus pretensiones, que esos eran sus principios, y que si no eran aceptados, pues habría elecciones, pero... Eso ha durado muy poco. Menos de 24 horas después de que se hiciese público ese contenido de máximos de Vox, pues vimos que aceptaban un pacto, aceptaban un texto, pues ya donde sus pretensiones se veían muy rebajadas. El nivel de congratulación que tiene el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos con el PSOE, nada más que tenemos que verlo, hace menos de un año, ¿no? Creo que se propuso Susana Díez, una serie de máximos para su legislatura, que el Partido Popular y el Partido Socialista aprobaron sin ningún tipo de problema. Entonces, aquí yo creo que se trata del dinero, la pasta, o sea, aquí lo que interesa es la pasta. Efectivamente, Vox, diciéndolo mal y pronto, ha llevado a cabo una bajada de pantalones completa, porque de todas las exigencias que tenía aquí para su programa, las 19 máximas que tenía para pactar con el Partido Popular, pues de todas ellas nos podemos poner a leer aquí como la expulsión de los 52.000 extranjeros, no. Por ejemplo, el control del fundamentalismo islámico parece que tampoco. Bueno, para resumir un poco, parece que incluso la Consejería de Familia, que podría ser una medida, que podría estar un poco maquillada, a lo mejor, con el tema de las ideologías de género, pues tampoco parece que va a salir adelante. Y lo único que parece que sí que se han puesto de acuerdo es en darle un poco más de control a la fuerza del orden y seguridad del Estado a la hora de la protección de la frontera. Bueno, yo antes de que se conociese el texto final del acuerdo entre el Partido Popular y Vox, analizaba esta semana las 19 propuestas que había lanzado Vox. Entonces, me volví a pasar lo que en numerosas ocasiones me sucede con esta información, con Vox, que no tengo demasiados problemas con lo que dice, pero sí me resulta muy significativo todo aquello que no dice, todo aquello que no trata, aquello de lo que no habla. Y entonces, en esas 19 medidas, en las cuales había algunas, pues hombre, que podemos considerar que no están mal, pero que pueden ser secundarias, como por ejemplo el hecho de que se cambiase el día de la fiesta autonómica, que dejase de celebrarse una reivindicación pseudo nacionalista, basada en la figura de un tipo bastante tarambaina, llamado Blas Infante, y que se celebrase el 2 de enero como día de la toma de Granada y final de la Reconquista. Pues hombre, es un hecho simbólico que desde luego tiene su importancia, porque al final son esas fechas las que van configurando, digamos, el imaginario colectivo de una región, y desde luego yo prefiero que se celebre el 2 de enero, el final de la Reconquista, exactamente, que esa otra fecha de resonancias pseudo nacionalistas. Pero bueno, el caso, a mí lo que me llama la atención es que tuviesen la sensibilidad para incluir esa propuesta, o algunas como la defensa del folclore, el flamenco, los toros, la caza, que todos son reclamaciones legítimas, pero claro, que tengan esa sensibilidad con el mundo de la caza, con el mundo de los toros, con el folclore, con el flamenco, y no hubiese ni una sola propuesta destinada al empleo. En una región, Andalucía, que es la región de Europa con mayor tasa de desempleo, en una región en la que los jóvenes, es decir, los menores de 20 años, tienen un paro cercano al 60%, es decir, que prácticamente no trabaja ninguno, donde hay un paro femenino que también está en el 50%. Entonces, que no hubiese ninguna medida, primero, para incentivar el empleo, y segundo, para hacerle la vida soportable a los parados, de larguísima duración, a todos esos hogares donde todos sus miembros están en paro, que malviven, a lo mejor con una pensión miserable de la abuela, tres generaciones, la de la abuela, de los hijos y la de los nietos. Bueno, pues para todos esos no había ni una palabrita, no había ni la mínima sensibilidad para esos productores que hablábamos antes, porque decíamos, Andalucía es el principal productor de cítricos, de naranja, no había ni una mala palabrita para ellos, aunque sea solo, digamos, como condena de las actitudes de la Unión Europea, no había una mala palabrita para los desahuciados, no había una mala palabrita para los que sufren la pobreza energética, que ahora ya en invierno no pueden calentar sus hogares porque no tienen para pagar las facturas. Exactamente, que se ha duplicado el recibo de la electricidad. Bueno, ni una mala palabrita para ellos, ni una cosa genérica y no sé qué, nada. Es que no es nada de extrañar, porque en una comunidad autónoma como la Lluza, en donde no existe el nivel de gobernanza, no existe el imperio de la ley, es una comunidad en la que tras 40 años las redes de clientelares, la cooptación, la corrupción, está todo tan arraigado que parece una tontería, pero ese gasto público que se supone que la política de justicia social tiene que ir destinado a aquellos que más lo necesitan, se está quedando en los bolsillos. Solamente hay que ver, como hablábamos entre bambalinas hace un momento, el tema de los 28 millones de euros que van destinados a solventar o a, por así decirlo, suavizar el tema de la violencia de género. De esos 28 millones que se han invertido, el gasto público, lo quiero decir, lo quiero recalcar porque es gasto que no gasta, que el dinero sale del bolsillo de todos nosotros. Para ese tipo de ayudas a temas de observatorios de género, nos damos cuenta que solamente de esos 28 millones va un millón destinado, un poco más de un millón destinado a todas esas mujeres que están pasándolo mal, que están en procesos de denuncias y de... Sí, que son víctimas realmente de violencia de género. ¿Y el resto? ¿En qué se va? El resto va a los alquileres de los locales, de las organizaciones, de los observatorios de género, todo casualmente asociado al Partido Socialista Obrero Español. Entonces, te das cuenta de que efectivamente, este nivel de corrupción, este nivel de cooptación, este nivel de favoritismo, de amiguismo, de clientelismo, pues es propio de países con regímenes híbridos, que no llegan a ser autoritarios, pero que desde luego distan mucho de ser democráticos. Por eso, muchos recibieron, digamos, con agrado, las 19 propuestas de Vox, ¿no? Yo hablaba de las ausencias, pero sí que es verdad que dentro de las 19 propuestas había unas que eran prácticamente calcadas del pacto del PP con Ciudadanos, por ejemplo, las que proponen rebajas fiscales, ¿no? Pero había otras, efectivamente, que apuntaban en la buena línea para acabar con esa red clientelar, con la excusa del feminismo o con otras múltiples excusas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que entre ese programa que presentaba Vox, para dar su aprobación a un posible gobierno de coalición entre Ciudadanos y el Partido Popular, y lo que realmente se ha aprobado después, claro, es que yo creo que a cualquiera le salta a la vista que la diferencia es importantísima. ¿Por qué? Porque han cambiado una serie de afirmaciones, bastante nítidas, digamos, expresadas con bastante claridad, por la habitual verborrea de los políticos... El lenguaje inclusivo. ...que te da ya un tufillo de que eso no va a acabar en absolutamente nada. Y claro, cuando uno ya tiene el tufillo de que, uy, esto al final no se va a traducir realmente en políticas que cambien la situación en Andalucía. Cuando uno, además, conoce los actores, y los actores son el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Que están acostumbrados a decir una cosa en la oposición y no hacerlo en el gobierno. Porque yo oigo poco hablar a los que realmente son los que tienen que llevar a cabo, además, te lo dije al otro día, los que tienen que llevar a cabo la política autonómica. Pero ¿de qué sirve hacer unas votaciones en una comunidad como Andalucía si luego en realidad son los presidentes nacionales, los que llevan a cabo sus chanchullos y sus dimes y directos y demás? Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, claro, decía, si ya el lenguaje te da el tufillo de que esas son las típicas cosas que luego no se cumplen, si los actores, además, son sospechosos, ¿no?, porque los conocemos, el Partido Popular, Ciudadanos, ¿no?, que son expertos en decir una cosa para luego no cumplirla. Pero por si todo eso no era suficiente, pues ya no lo han ido aclarando los días después, en las horas después, los políticos. Albert Rivera decía, no, es que lo que ha firmado el Partido Popular con Vox a mí no me compromete y eso es papel mojado. Bueno, no sé, inmediatamente debería haber salido alguno de los miembros de Vox. Es decir, ¿cómo? Han salido, han salido. Que usted dice que esto es papel mojado. Pues entonces, mire, lo siento, entonces no les vamos a apoyar. Claro, es que hay que recordar que los votos de Vox van a servir para que haya un vicepresidente de la Junta de Andalucía que sea de Ciudadanos. Partido que ni siquiera saluda en los pasillos a Vox en un trato que es muy humillante. Pero luego vamos más allá. Hay algunas de las otras propuestas que Vox ha tratado de vender como un gran éxito. Gracias al apoyo de Vox se va a crear una consejería de familia. ¿Te acuerdas? ¿Una consejería de familia? Claro, si no conociésemos a los actores pues pensaríamos que es algo positivo. Pero como los conocemos se nos ponían las orejas de punta. Pero no ha hecho falta investigar mucho. Ya nos lo ha aclarado Javier Maroto, ¿no? Uno de los líderes del Partido Popular que reconocía en sus redes sociales horas después que, evidentemente, una consejería de familia en un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos apoyado por Vox iba a atender de la misma manera, en el mismo plano de igualdad, a familias, lo que llaman ellos familias tradicionales, junto a familias de homosexuales, homoparentales, no sé, cualquier cosa que a ellos le llamen familia. Con lo cual, al final, claro, hay muchos de los votantes de Vox que dicen, oye, a ver si es que al final le estamos dando el voto a una opción que pensábamos que nos traía algo distinto para acabar en lo mismo. Hombre, yo creo que al final, además, quiero hacer una mención, ahora que hemos terminado el 2018 y empezamos en el 2019, un tema que está bastante relacionado y es los más de 100.000 abortos que se han cometido durante el año 2018, que si hacemos una proyección, más o menos, desde hace 20 años, pues vamos por encima de los 2 millones y medio de abortos en España. ¿Qué es lo que pasa? Luego nos alarmamos y decimos, jodín, ¿qué es lo que pasa en España? En España me parece que la cuota de reemplazo está sobre el 1,2% y a nivel europeo el 1,6%. Nos venden la historia de la inmigración. No, esta es la única forma que tenemos de paliar esa falta, esa de poca fecundidad y demás, es, coño, vamos a ver, estamos llevando al genocidio, al aborto, el aborto ya tiene unas connotaciones que ya llegan a ser precisamente de eso, de genocidio, ¿no? De un crimen completamente buscado y... Pues te voy a hacer una cosa para que el que nos esté escuchando no piense que estás exagerando. Un genocidio, al final, es un proceso de asesinato masivo que busca acabar con un grupo humano concreto, ¿no? Entonces, Esa es la definición de Freedom House, que es la empresa, o sea, la organización internacional... Claro, exactamente. Entonces, ¿con qué grupo humano, por ejemplo, se está acabando a través de la práctica criminal del aborto? Por ejemplo, con la población de síndrome de Down. Está desapareciendo la población con síndrome de Down de todos los países occidentales, ¿vale? Algunos se vanaglorian de ellos, dicen, en países nórdicos, no querría citarlo para no equivocarme, pero hay algunos países nórdicos que dicen, hemos acabado con el problema del síndrome de Down en nuestro país. No hay ni un solo caso de síndrome de Down. Claro, si los has matado a todos, si los has matado a todos. Pues eso, efectivamente, lleva a que se ha cometido, se está cometiendo un genocidio, por ejemplo, contra las personas con síndrome de Down. No, no, claro. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, oigo al señor Ortega decir, Ortega Smith o al señor Abascal decir que no voy a ser yo quien le niegue a una persona que han violado y demás y no sé qué, habría que decirle que el porcentaje de las mujeres que abortan por violación o que abortan por malformaciones genéticas es un 0,0,0,0,0 de 100.000. Desde luego, ya te digo yo que no creo que sean más de 100 por cada uno de los... Entonces, claro, ¿qué nos lleva a eso? Nos lleva a... que la única solución por lo que se ve es la mezcolanza de razas, el multiculturalismo, que lo único que hace es favorecer pues a señores como Soros o a señores como que están intentando meter en Europa todo lo que puedan de inmigración de países subsaharianos y demás para dejar nuestra cultura, nuestra tradición y que yo, claro, yo lo veo claro con mis sobrinos, ¿no? Tengo dos sobrinos de 8 o 10 años que llegaron un momento en el 2050 que la tasa de reemplazo ya no es que esté por debajo del 1%, o sea, ya no tendrán, las parejas no tendrán, eso sí, la facilidad de adopción para parejas homosexuales o parejas monoparentales o demás, pues es amplísima. Entonces, cuando de repente te das cuenta que para las ayudas a la familia todos son 21% de IVA y para las ayudas para falta de natalidad son del 4% del IVA, pues te das cuenta hacia dónde va orientado todo eso. Claro. Perdóname que me haya desviado. No, 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 si está todo ligado, ¿no? Y es verdad, yo lo veo también por ejemplo en mi propia familia. Yo, por ejemplo, mis abuelos tuvieron 5 hijos, mis padres tuvieron 4 hijos, yo tengo 3 hijos. O sea, en dos generaciones mi familia ha desaparecido. Claro, claro. Lamentablemente es así, ¿no? Además es que no es solamente... Lo que pasa es que lo que sucede es que esos datos